Música Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy jugo mal es por ti, me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado ¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo Bienvenido a la review definitiva, chicos, ¿vale? El mejor delantero centro del puto juego No encontraréis nada mejor, es el delantero anticojos Es el delantero antimancos Si no marcas gol con esta carta, coges la play La tiras por la ventana, coges la Xbox, la tiras por la ventana Porque es que esto es una auténtica maravilla Villa, maravilla Ya visteis ese inicio épico con la outro de Tutiu John BK Es la canción que le baña el pelo con el guaje guaje y demás Pero quiero deciros que esta carta es una auténtica pasada No he probado delanteros, no He probado Benzema, Ibra, Luis Suárez, Agüero Ninguno llega a este nivel, chicos Ya os lo digo sinceramente de corazón Hablemos de números 19 partidos, 32 bolitas 250.000 monedas en play Pero es que fijaros 96 de aceleración 92 de definición 89 de velocidad 91 de control del balón 99 en penaltis 88 de tiros lejanos 87 de potencia de tiros Una auténtica bestia, señores Es una bestia 5 de pie malo Ambidiestro completamente 4 de filigranas Tiene clase Y tiene tiro de calidad Yo no sé qué más deciros, chavales Si no marcáis Lo que os digo Si no marcáis goles con este jugador Es que es el de echarse a Meari Y no echar otro O sea, es algo impresionante Os voy a decir con lo que lo probé Porque tampoco vamos a decir No, es que pones un equipazo alrededor No, porque al estar en la MLS Tampoco hay mucha, mucha movida Entonces decidí ponerle A Rubén Castro Tots 84 de media A Sergio Álvarez O Parejo Alternándolos De medio centro Para que le haga la química Una 4-4-2 Y en la banda izquierda O Johnny I O Nolito Ya me diréis vosotros Qué equipazo tiene Luego por la derecha O Las Bangura O Carlos Vela Modric por ahí Un poco salvaje En centrales, bueno Si Barán Pepe O sea, que no jugamos con un equipazo Y es que es un auténtico demonio Es que mirad El vídeo va a ser todo goles O sea, yo os lo digo No voy a dejar los goles para el final No Zas, ¿qué quieres? Un golín de penalti Con un golín de penalti Ahí te lo dejo Hay goles de todos los colores Es que, mira Tengo una velocidad, chavales Que no llene, mire, normal Fijaros Control de Ronaldo Chop Y latigazo Y es tan sencillo Como enfocar la portería Y tirar Y a la gol Mirad aquí, de nuevo Fijaros cómo sale desde atrás, eh Mirad, mira Viene uno Esto y todo A latigazos con el L Pum, a correr Pum, a correr Mira cómo patea Villa O sea, es algo impresionante Levantada, penalti Penalti así Del chill Es algo increíble, chavales Tenéis que encarar con el Mirad, 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 mirad Pam Venga máquina Parenca ahí Y pa' dentro Yo, sinceramente, chavales No sé qué Cómo deciros O qué review hacer de él Porque es que es Sencillamente sublime Corre que flipáis Tira que flipáis Y regata que flipáis Es que no sé qué más deciros Podéis en perfilarlo a la derecha Podéis perfilarlo a la izquierda Podéis hacer lo que os dé Santamente por los cojones O sea Es algo increíble Es algo increíble Me ha costado 250.000 monedas Y evidentemente Tuve que ahorrar Tuve que vender Prácticamente Pues a casi todos los jugadores Que tenía por ahí Tuve que vender A los otros dos Villa A Leaf y al Sif Tuve que vender A el único Al único Tots que me tocó Que la verdad valía Pues 11.000 monedines Pero oye 11.000 monedines Pa' la saca Y la verdad que Sinceramente Con Villa Y con Rubén Castro Tots No falta más No falta más Para disfrutar Para disfrutar De un espectáculo goleador Ya os digo que Merecen mucho la pena Y supongo que sacarán Un David Villa Tots De la MLS Porque se la está sacando Esta temporada También está En el once ideal De la MLS Que va a hacer Una especie de partido Contra algún equipo De la Barclays Y demás Con lo cual Supongo que la Tots Será un mejor Pero es que esta carta Chavales Con 89 de media Y esos stats Es una auténtica bestia Yo os digo que probé Infinitos delanteros Este año Y como Villa No va ninguno O sea Mira que cuchara Mira que cuchara mágica Mira que cuchara mágica Yo ya no digo más No digo más Os voy a dejar con otros Con otros dos goles Y me voy a quedar mirándolos Y luego pues Va a acabar el vídeo O sea Con la de vaca Giro Levantadina Y la reviento Con haciendo Golazo Y ya está Y vamos a por el último Que me da la risa Pam Ronaldo Chop Espera Por aquí me voy Sí Toma Espera que la piso Ala Se acabó el vídeo Te lo que me da la risa Y ya está